Si voy a hacer lo que no quiero que es Morirme ¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? A mí nadie nada tiene que decirme A mí nadie nada tiene que impedirme Soy como soy, yo soy así aquí Allá, acá, ahí al natural Por dentro y fuera Si a mí me gusta el sol como a la luna El cielo a sus estrellas y el agua a la laguna Si a mí me gusta el mar como a la playa El aire como al ave y vida solo hay una Si fui capaz de nacer un día Yo soy capaz de amar y ser amada Nada es verdad y a la vez nada es mentira Lo que ahora es, un día no será Lo que un día vino, un día se irá Y solo queda nada, solo fotografía Yo vine a este mundo a vivir Y es lo que estoy haciendo Yo digo la verdad Yo vivo de mi canto Yo no vivo del cuento Si más allá del este es oeste Y más allá del norte es el sur Y aunque se mire siempre el cielo azul celeste Al final ni es cielo ni es azul Yo digo la verdad Si cada uno es dueño de sus propios actos Por qué juzgar a otros Si la vida es solo un rato La gente que es muy buena Es la que más condena La gente que es muy mala Es la que más enseña La manera en que uno nunca debe ser Es cierto que me gusta sonreír Por fuera y por dentro Yo digo la verdad Y dar me gusta más que recibir Así el amor yo encuentro Yo vine a este mundo a ser feliz Aunque haya sufrimiento Yo digo la verdad Creo en la felicidad Y el amor es mi alimento La vida es un momento Hay muy poco tiempo para vivir Pa' qué estarla malgastando en un llorando y en un sufrir Ni loca que yo estuviera Ni loca que yo estuviera Porque voy a estar así Yo soy de quien más me quiera Y así me voy a morir La gente sabe de donde vengo La gente sabe de donde vengo Que es lo que tengo y a donde voy La gente sabe que es lo que quiero En quien yo creo y como soy Eso sí No necesita que se lo diga No necesita que se lo diga No necesita que se la inventen Y si alguien quiere saber mi vida Venga a verme Y así cantando se las cuento yo